El doctor Eduardo Hosami, que nos visitó el viernes pasado, como ustedes saben, es director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, trajo documentos junto con su equipo, documentos con un valor histórico muy importante, que tienen que ver con las actas de las reuniones de la Junta Militar en el recinto, en el edificio Cóndor, en una parte del edificio Cóndor, donde fueron encontradas este material secreto, que por decisión de la Fuerza precisamente se da a conocer, tal como había acontecido en el año 2014. Y en este caso, puntual, son actas de las reuniones de la Junta Militar desde el año 71 al año 1973. Y en este caso, estas reuniones, ¿estamos hablando de gobiernos democráticos o gobiernos dictatoriales? No, estamos hablando de épocas de dictadura. Lo mismo ocurrió con el otro grupo de documentos que nos fue entregado también a la universidad en el año 2014, que tenía que ver con el periodo de dictadura del año 76 al 83. En este caso, en el mismo sentido, fueron recopilados, como ven, tenemos acá, para ser ingresados a la biblioteca. Y no solo tiene una importancia desde el punto de vista del valor histórico, sino también para seguir o continuar 40 años de democracia en el ejercicio de memoria, justicia y derechos humanos. ¿No es cierto? En ese sentido, la posibilidad del acceso público de esta documentación para continuar con investigaciones y para continuar con el conocimiento por parte de los y las estudiantes de la universidad y toda la comunidad en general. Vista Rectora, todo este material habla a las claras a través de investigaciones de que cuando no se tiene información, sí se puede acceder porque hay documentos, hay información que deja testimonio de lo ocurrido. Sí, lo importante es eso, hace visible lo ocurrido que permanecía de otra manera en secreto. Entonces, en ese sentido, el propio Ministro de Defensa, en el prólogo de esta obra, hace un reconocimiento a la Fuerza Aérea por poner en público, hacer público toda esta documentación que fue encontrada en el edificio Cóndor. Entonces, de esta manera, se puede la comunidad toda apropiar de esa información y revisar y reconstruir la historia. Es un ejercicio de memoria muy importante para nuestro pueblo a 40 años de democracia.